Bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí en esta burbuja de Santi Espíritu y tengo la oportunidad de estar cerca de un pelotero como Yadid Mujica para conversar con él, acercarnos a lo que ha sido su vida, después que prácticamente le perdimos la pista desde la Serie Nacional. Y bueno, Mujica, primero gracias por concedernos esta entrevista. Quería comenzar preguntándome, preguntándote qué ha sido de Yadid Mujica durante estos años en los que no has estado en la Serie Nacional. ¿Totalmente de espaldas a lo que ha ocurrido en Cuba o siempre pendiente a lo que pasó con los cocodrilos? Buenas tardes, Yadid, muchas gracias por la oportunidad. Siempre activo, pendiente. La pelota es mi vida. Siempre he estado ahí y además que han tenido equipos que han llegado prácticamente a los finales casi todos estos años. activo, al contacto con los muchachos y pues dando algún otro consejo, alguna otra ayuda. ¿Y a veces has dado la impresión que querías estar? No, no, seguro, seguro. Usted sabe que uno se pone a ver pelota y es como que es lo que uno tiene en la sangre. Vamos a hablar un poquito sobre todo lo que ocurrió con Yadid Mujica. Sales de Cuba y realmente tienes una excelente oportunidad de poder llegar incluso a firmar para los Yankees. ¿Cómo fue ese proceso? Hemos leído mucho que no fuiste bien representado y eso te dificultó el acceso a llegar. Bueno, pues algún poco, sí. Pues a veces uno se favorece con la firma, con el bono que uno tiene, ¿no? Pues bueno, no tuve la oportunidad de llegar a grandes ligas. No fue el rendimiento esperado también que tuve, pero nada, gracias a Dios tuve la oportunidad de por lo menos... Pero no llegas a grandes ligas, pero te firman los Yankees y tienes la oportunidad primero de jugar en AA. Siempre se ha dicho que cuando se firma, a veces los aficionados dicen, se firma, resolvió todos sus problemas. ¿Es real que cuando ya tu firma es en AA, te olvidas de la parte económica y es solo béisbol? No, no, para nada, para nada. Ahí cada liga tiene su estatus para cobrar. Entonces, ya te digo, depende mucho del bono que tú hayas alcanzado a la hora de firmar. ¿Cuánto es cierto es que a veces en AA tienen que vivir cuatro en un apartamento? Porque es limitado la parte económica. ¿Es cierto? ¿Pasa eso? Sí, 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 cómo no. ¿Incluso en un equipo como los Yankees? Sí, 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 no importa el equipo que sea. Nosotros somos latinos, somos luchadores. Ahí está el dominicano, el venezolano, el cubano. Y pues uno tiene que unirse, ¿te sabe? Para poder mandarle algo a la familia, estar pendiente de los hijos. No hay la holgura que a veces se cree. No, 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 para nada. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se vive eso? Estando en AA, para tratar de seguir ascendiendo, estás compitiendo con otro que está junto a ti, un día ponen a uno, un día ponen a otro. ¿Cómo funciona eso? Pues sí, ahí todo el tiempo estás en competencia. Son seis, siete equipos por organizaciones. O sea, tienes que aprovechar cada oportunidad que se te da. Todo el mundo tiene el mismo chance, porque todo el mundo está en el mismo sistema. O sea, lo importante es que te mantengas enfocado y poder hacer el trabajo. ¿En AA te mantenías como otro Pedro? No, en AA jugué las tres. Segunda, Sior, tercera. Más tercera y Sior que segunda, pero jugué las tres. ¿Fue un buen año? Porque después pasaste a AAA. Sí, el segundo año comienzo en AAA. Me fui bien en el spin trainer. Terminé bien la primera temporada en AA. Empecé bien en el spin trainer y pude tener la oportunidad de estar en AAA. Me comentabas que en AAA jugabas mucho más en tercera. En AAA también jugaba mucho en tercera, pero ya a la vez que me fui ajustando al bate, ya me daban más la oportunidad de jugar en el Sior. Había mucha competencia. Estaba Núñez, Ramiro Peña, que eran los que le seguían a Eric Gire. Entonces, pues, la rivalidad era bien grande. Y si toda la vida te fue también en el campo corto, ¿cómo es eso que se dice que la tercera es la que más te gusta? Pues bueno, parece que es lo que tengo en la sangre de mi papá, que fue tercera base, ¿no? Y, pues, la verdad me siento bien cómodo jugando tercera. No tengo que moverme tanto y, pues, siempre me ha gustado. Además, después de tantos años sin jugarla, ha sido una disertación lo de la final, desde que te ubicaron ahí. Bueno, desde la semifinal. Ahora, analizando ya con más calma, ¿qué le faltó a Mujica para poder llegar a Grandes Ligas? Bien, yo diría que pudiera haber sido un poco de rendimiento, un poco de disciplina, un poco de prestarle más atención a las cosas, a la oportunidad, al momento que uno estaba viviendo. Y, pues, nada. El proceso de ascenso, muchos peloteros que no llegan a Grandes Ligas te dicen, no pude jugar allí, pero fue un crecimiento muy grande y me ayudó a lo que vino después. ¿Qué se hace diferente en esas granjas que la gente sale con un nivel muy superior? ¿La responsabilidad es tuya totalmente o hay un entrenador que te indica cómo funciona? No, ya la responsabilidad es tuya. Yo creo que a la vez que firmas un papel, ya eres un profesional. En todo el sentido de la palabra, o sea, tienes que estar enfocado en lo que tú necesitas, en lo que tienes que hacer dentro del terreno. Siempre va a haber un entrenador que te va a dar algún que otro consejo, alguna que otra ayuda, porque para eso están los entrenadores, no. Para eso es el trabajo de ellos, ayudarte. Pero no es como aquí en Cuba, que es constantemente. Ahora, ya con el tiempo te das cuenta de que no puedes llegar a Grandes Ligas y te liberan. Quizás en ese aspecto también influyó el hecho de no estar bien representado. Pues también, también sí. Diría que, pues, inclusive mi agente nunca me dijo que me iban a dejar libre, me tuvo que llamar a alguien de la organización. Y, pues bueno, a raíz de eso más nunca tuve contacto con él ni nada. Sencillamente, pues, me dejaron libre y ya. Un momento difícil ese, ¿no? Un poco complicado. ¿Cómo perder la brújula? Pues sí, ahí estuve varios meses como que viendo qué iba a hacer. Un poco desahuciado porque me había ido bien. Y, pues nada, fueron cosas que se decidieron a nivel de organización. ¿De ahí te fuiste a Nicaragua? De ahí me voy a Nicaragua a jugar el invierno en Nicaragua, mi primer invierno. Y, pues bueno. Del nivel que tú estabas a Nicaragua, te sentiste mucho más cómodo, me imagino. Sí, 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 obviamente. Nicaragua es una liga que tiene realmente un tremendo nivel. Tiene buenos peloteros y, pues bueno. Pero igual me sentí bastante bien. ¿Cómo llega entonces la oportunidad de jugar en Taipei? Que ya sí es un béisbol, digamos, de un poco más de nivel. Taipei llega a través de un entrenador boricua, Lino Rivera, y de un jugador que estaba conmigo en México. Me hablaron, mira que están buscando un choro de todos en Japón, en, perdón, en Taipei. ¿Qué quieres hacer? Le dije, no. Pues ya me estaban viendo para la Liga Mexicana, era la primera vez que estaba jugando Liga Norte. Y dije, pues, la luz delante de la calumbra. Y para allá me fui. Difícil ese cambio de cultura, de la manera de entrenar. ¿Cómo lo viviste? ¿Te chocó? Algún choro, poquito. O sea, no mucho porque ya estaba ya, ya estaba envuelto en Bajor de nuevo. Ya estaba ya, pues, venía una temporada jugando todos los días. O sea, y en realidad no fue tan exigente el entrenamiento porque parece que como estábamos ya en temporada, pues no era tan exigente a la hora de prepararse. Taipei fue bien, sin embargo no pudiste continuar allí. ¿Qué pasó? Allá, este, me invitan los brothers. Estaba el Titán Contreras. En ese año estaba, iba para allá también. Me invitan al siguiente año y se pasa algo que el manager lo cambian. Y entonces a raíz de eso el manager viene y cambia el cuerpo de dirección, cambia a los extranjeros. Y pues se me hizo ya imposible volver a regresar a Taigón. No tuvo que ver con el rendimiento, sino con un cambio de dirección que no te tuvo, no tenía en cuenta lo que venían haciendo anteriormente. Exacto, sí. Y entonces de Taipei vuelves al béisbol caribeño. Sí, a México. Si no hubiese sido por eso, ¿te hubieses quedado cómodo allí en Asia? ¿Te sentías, digamos, no te chocó la cultura? Eh, para nada, para nada. Ahí el buen arroz, la buena carne, el buen trato que ellos siempre tienen. Para nada. Muy a gusto. ¿Y el idioma? El idioma, un poco el inglés era lo que más me chocaba, pero bueno, con un traductor, más o menos uno podía ir sobreviviendo bien. Bien, entonces, llegas a México y ya con toda esa experiencia, ¿cuánto es cierto es que un pelotero que ya pasó por ligas menores, que incluso estuvo en Asia, cuando llega a una liga como la mexicana tiene un estatus, ¿se respeta esa trayectoria o hay que empezar de cero? Eh, sí, 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 tienes alguna que otra ventaja, ¿no? Yo diría que el mexicano sabe de béisbol, es fanático y sabe que cuando un pelotero ha tenido alguna que otra experiencia, sabe darle a su lugar, ya sea en grandes ligas o sea en ligas menores, pues sí, yo creo que es fantástico de esta cosa. Y sobre el béisbol mexicano, ¿qué puedes decirme de lo que has podido ver a la liga de verano, a la liga de invierno? A veces se dice que es un béisbol que tiene muchas deficiencias. Si lo comparas con el resto de tu experiencia en el Caribe, ¿consideras que México en este momento, por ejemplo, es mejor que el béisbol venezolano? Eh... Están bastante parejos. Venezuela tiene muchos peloteros de calidad. Lo que pasa es que en Venezuela se juega una sola liga. Entonces, se hace más complicado hacer esa comparación, ¿no? Pero... Por ejemplo, la liga venezolana con la liga del Pacífico, que se dice que es la más fuerte que hay en México. Para ti, si tuvieras que decir, esta es más fuerte, separando a Dominicana. No sé si coincide que Dominicana es la más... Indudablemente. ...de la más nivel. Pero entre estas dos, que hay mucha polémica, tú que la has vivido, que has estado en ambas, ¿cuál tú crees que sea la mejor? ¿En cuanto a fuerza? Para mí, para mí la mexicana, el Pacífico. Eh... Creo que se ha convertido en una liga que están llevando muchos extranjeros de calidad. Eh... Y los mexicanos como tal, en el verano son 16 equipos, en el Pacífico son 10 ahora que entran dos más. Para mí, para mí el Pacífico es bien, bien, bien riguroso y bien fuerte. Mujica, te vas a Venezuela y no llegó la oportunidad. ¿Qué pasó? No. Pues nada, ahí estuve con el Magallanes, eh... Casi dos meses y medio y pues... Nada, no me dieron la oportunidad, no sé. Pero que... La percepción que tuviste fue que quien estaba jugando como regular estaba haciendo lo mejor que tú. Sencillamente, quizás nunca te tuvieron en cuenta. ¿Qué mensaje te llevaste de ahí? ¿Qué leíste? Eh... Pues para mí... Quizás me tenían en cuenta, pues por alguna lección, eh... o algo, pues... Pues me pusieron a jugar la liga paralela y batí como 4-25. O sea, obviamente no es la misma liga. Claro. Pero estaba en forma, estaba en plenitud de forma. O sea, no... Cuando sales de Venezuela, hay un empazo. Y... Parecía como que Mujica había terminado. ¿Era eso lo que iba a ocurrir? No, no, para nada. Para nada. Yo todavía... Me sentía en ese momento, y más ahora no, me sentía... Eh... Pues con fuerza, me sentía entero todavía con... Con el espíritu, ¿no? De poderse ir jugando en Venezuela. Yo creo que... Sencillamente por lo de COVID y por algunas que otras razones personales, no se había acomodado bien. Pero sí, todavía, todavía queda Mujica por un ratito más. ¿Llevabas entonces unos meses sin jugar? ¿Llegaba el año, no? Eh... Casi. ¿Casi un año? Llevaba casi como 10 meses, 11 meses. ¿Cómo regresan entonces los cocodrilos a la vida de Mujica? Eh... No, es que ya te digo, nunca han salido. O sea, siempre han estado ahí. Y... Pues nada, vi la oportunidad de que no se dio la liga invierno en México. Y... Y me dije, bueno, pues, yo tengo que jugar, tengo que hacer algo, tengo que... Eh... Y pues ahí mi papá, mi familia, hoy aquí te esperamos, cualquier cosa que tú sabes, que cuentas con nosotros, no sé qué. Mi hijo, que tiene cuatro años, es fanático de la pelota. Eh, papá, ¿cuándo va a jugar pelota? Y no sé, pues... Y ahí, pues, me pude poner en contacto con Ferrer. Y... Y pues decidí, decidí venir. La verdad, estaba extrañando, pues, obvio. ¿Tenías dudas si el rendimiento te iba a acompañar? Eh, no, para nada. Para nada. Yo, cuando me meto en el terreno de pelota, mi mente es positiva 100%, independientemente del resultado, ¿no? Yo creo que... No debe haber sido fácil, con todo el recorrido que tú tienes, cuando llegas, no estás bien y vas al banco. Pues sí. ¿Cómo viviste ese momento? No, pues nada. El equipo estaba bien y aquí lo que importa es que el equipo gane. Seguí preparándome y seguí entrenando y entrenando y entrenando, porque sabía que le debía un poco el terreno. Y seguí enfocado en lo que tenía que hacer. Yo sabía que en cualquier momento que me diera el chance, pues, iba a salir. Y si no era este año, debía ser el loro, pero como quiera tenía que hacer las cosas. Hemos visto la mejor versión de Mujica, realmente, en la post-temporada. Y la gente ha vuelto a recordar a aquel Mujica que impresionó, que era de los mejores torpederos que había en Cuba. ¿Cuánto te ha alimentado para darte ánimos a seguir peleando y, bueno, hasta la preselección cubana? No, pues, la verdad, me he motivado. Me he motivado. Yo creo que, bueno, ese toque que le da a la gente también es algo que inspira, ¿no? Y se extrañaba, ¿no? La afición cubana. Me imagino que no es el mismo cariño. No, 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 para nada. Aquí, donde quiera que uno va, la gente te conoce, te saluda. No importa que sea de Santispíritu, de La Habana, donde sea. La gente, si te reconoce, te saluda, te alaba por el mérito. ¿Te sorprendió tu inclusión dentro de la preselección? Bueno, pues sí, 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 un poco. No había jugado mucho en la serie, no me fue bastante bien. Pero nada, agradecido, agradecido, agradecido y, pues, siempre a dar el máximo. Bueno, ¿para dónde está mirando ahora Mujica? Posiblemente esté en el equipo nacional y también, por supuesto, van a llegar propuestas con el rendimiento que has tenido aquí, porque además en esta ocasión se ha visto mucho más en el mundo. Seguirá Mujica, digamos, insertado en otras ligas, pero regresando con los cocodrilos como cada vez que tenga la oportunidad. ¿Qué tienes pensado? Sí, 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 seguro. Mientras pueda regresarme aquí, siempre voy a estar aquí. Este, ya hemos hablado ya con el comisionado de Matanza, con Armando, y, pues, no importa si tengo que sacrificar el invierno por allá, el invierno que viene, pues, yo me regreso para acá, ¿no? ¿Preferirías jugar la serie que el invierno en México? Pues sí, aquí estoy con mi familia, mis niños van a estar tranquilos, sin tanto ajetreo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo más importante para mí, y si voy a estar aquí jugando, pues, a gusto, la verdad. Bueno, para toda esa afición que te ha vuelto a ver brillar en un terreno y que, por supuesto, te extrañó, para todos los que se quedaron con ganas de ver a Mujica en la serie nacional, después de todos estos años y después de regalarle este juego en la postemporada, ¿qué le dices hoy? No, pues nada, agradecido por todo el comentario positivo, qué pena no poderlos ver en las gradas, ¿no? Pero nada, que todavía queda un poquito de Mujica para un ratico más y que se cuiden, que el virus todavía está ahí, la salud es lo más importante. Bueno, muchas gracias, Jair Mujica. Por suerte, otra vez en el Béisbol Cubano.